¡Hola a todos! Acá en Mazamune TV. Bienvenidos a este año 2019. Feliz año para todos ustedes, queridos suscriptores y miembros del canal. Espero que este año 2019 sea mucho mejor para todos en todo ámbito, laborales, amorosos, de viaje, de estudio, de todo. Que sea un excelente año para ustedes, para mí también, y obviamente que sea un buen año para el canal. Este año se viene la expansión de Monster Hunter World, Iceborne, y a lo mejor se anuncia algo nuevo para la Switch. Así que estamos ahí pendientes para ver todo lo que pasa en el universo y en el mundo Monster Hunter. El día de hoy les quiero mostrar un set que creé para las armas Cajar, creo que se llaman así, Cajar. Aquí las tengo. Sí, Cajar de elemento. Es un set que se puede utilizar con espadas dobles, como ven acá, pero también se puede usar con espadas cortas, con katanas, con glaive, que son las armas que más sacan provecho del elemento crítico que traen estas nuevas armas del Cool Betaroth. Así que les voy a mostrar el set. El set tiene las habilidades bonus afinidad nivel 6, bonus afilado nivel 5 para alcanzar el filo blanco en estas nuevas armas, bonus ataque nivel 3, bonus crítico nivel 3, bonus punto débil nivel 3, bonus salud completa nivel 3, ataque draco nivel 2, y elemento crítico. Además, les recomiendo para este set usar regeneración de salud, porque así vamos a poder mantener durante toda la batalla o durante gran parte de la batalla, el bonus salud completa, que es un bonus bastante bueno de ataque, siempre y cuando tengamos nuestra salud al máximo. Obviamente, si ustedes no quieren utilizar el bonus salud completa, lo pueden reemplazar por otra habilidad. En ese caso, deberían reemplazar la cota de empreratiz por otro tipo de peto, que le dé la habilidad que ustedes buscan. Puede ser en ese caso, a ver qué podríamos colocar acá, bonus ataque, podrían aumentar aún más el bonus de ataque del set, en vez de tener ataque nivel 3, podrían tener nivel 7. Pero este es el set que yo creé, principalmente porque son armas que golpean constantemente y la regeneración de salud es bastante buena. Les voy a mostrar los adornos del set. Tengo una joya draco en las dagas, que puede ser reemplazada por una joya de agua, de fuego, de la que ustedes quieran, según el arma que estén utilizando. La otra joya draco está en la cota. Tengo una joya crítica en el parche rey dragón. Joya draco y dos joyas de experto en la cota de empreratriz beta. Joya crítica y ablandadora en los brazales drachen. Dos joyas de experto en el capullo de cuchala gama y una joya de ileso en las grebas drachen alfa. Como pueden ver, esto es un set genérico elemental para las nuevas armas cajar de culvetarot. Ustedes lo único que tienen que reemplazar en el set sería el arma. En el caso acá serían las duales, ya sea de agua, fuego, trueno, la espada corta, la katana, etcétera, y colocar la gema correspondiente. Yo lo voy a hacer ahora para que vean cómo es el proceso. Lo voy a hacer con una espada corta, creo que tengo alguna espada corta nueva. Voy a buscar. Aquí tengo, no. Acá tengo la de rátalos. Fíjense, tizona, tarot, rátalos. Y voy a ir a los adornos. Y en este caso ya tenía una joya de fuego en la tizona, saco la de draco aquí y coloco otra de fuego. Entonces aquí pueden ver que tengo ahora ataque fuego nivel 2. Y mantengo todas las otras habilidades del set. La tizona, tarot, rátalos, está hermosa esas espadas. Entonces fíjense acá tengo 40% de afinidad en el set. O sea, si ataco los puntos débiles del enemigo, llegaría al 90% y de esa forma sacaría todo el provecho del elemento crítico. En este caso yo debería aumentar la tizona rátalos, la tizona caja rátalos en recuperación de vida. Ahora, si quisiera 100% de afinidad, debería aumentar la afinidad. Pero como este set trae bonus a luz completa, lo ideal es utilizar un regenerador de vida. Bueno chicos, espero que les haya gustado este set para las armas elementales del culvetarot. Las nuevas armas que traen elemento crítico. Me despido chicos, que estén súper bien. Y nos vemos pronto en otro vídeo acá en el canal, donde les voy a mostrar un set para las nuevas armas de culvetarot. Pero en este caso de estados alterados, ya sea de parálisis o de nitro. Cuídense, que estén bien. Chao. Cuídense, que estén bien. Chao. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!